Entonces, vamos a empezar a hablar sobre las intoxicaciones. Vamos a leer entonces en esta parte, intoxicaciones y desastres. Primero, intoxicaciones, que es un poquito más largo, y ya luego, desastres. En cuanto a intoxicaciones, me parece que no van a tener la práctica, porque en intoxicaciones vamos a hablar un poco sobre qué es lo que lo causa y cuál es el antídoto para tratar a esa intoxicación. Y en cuanto a desastres, esas sí van a tener su práctica. Y ahí, pues, van a trasladar a los pacientes. Y es una práctica bien chévere. Y ahí presten bastante atención, porque les van a poner ejemplos con casos. Entonces, ahí quizás alguno lo ponen en su examen. Entonces, ya más o menos para que seguí y lo apunten. Entonces, vamos a empezar hablando sobre las intoxicaciones. Acá nuevamente, como en la sesión 8, vamos a tener que memorizar algunos conceptitos. Vamos a hablar primero sobre qué es una intoxicación, qué es un tóxico y qué es un veneno. Y cuál es la diferencia entre el tóxico y el veneno. ¿Qué es la intoxicación? La intoxicación va a ser una respuesta de nuestro cuerpo frente a una sustancia. Esta sustancia debe ser tóxica. Y aquí hemos puesto tóxico y entre paréntesis veneno. ¿Cuál es la diferencia entre tóxico y veneno, Thais? Tóxico, en realidad, engloba al veneno, ¿no? No, en realidad son separados. Pero cada uno está, digamos que de cierta forma va a causar daño a nuestro cuerpo. Pero la diferencia va a ser que la finalidad del veneno va a ser dañarte. O sea, por ejemplo, hay veneno para, no sé, las cucarachas. Entonces, ¿qué hace ese veneno para las cucarachas? Mata las cucarachas. Hay veneno para las ratas. ¿Qué hace el veneno para las ratas? Mata las ratas. Para, no sé, los zancudos. Mata a los zancudos. Entonces, la finalidad, la razón por la que se creó el veneno es para netamente dañar al organismo, ¿no? Para matarlo. En cambio, lo tóxico va a ser una sustancia, ya sea líquida, sólida, gaseosa, que sí te puede llegar a dañar. O sea, te puede dañar a ti, te puede dañar a los animales, etc. Pero no, esa no es su finalidad. O sea, simplemente que es como una, así como los medicamentos dice contraindicado, ya, esa es la diferencia con el veneno, ¿no? Que el veneno está netamente diseñado para dañar y que el tóxico, pues, por alguna razón te ha dañado. A ver, ¿qué puede pasar? Que un niño agarra un plumón de pizarra y se lo coma, o sea, empieza a chuparlo. Entonces, se va a intoxicar. O sea, no es que el plumón se creó para que el niño lo agarre, lo mastique o lo muerda y se intoxique, ¿no? Simplemente que es tóxico para que el niño pueda venir y masticarlo, ¿no? De hecho, no sé si han visto que en los jueguitos de los niños, en plastilina, en pinturas, dicen no tóxico. Porque los niños pueden ir y como se sabe que está hecho para niños, entonces, no, y ya se sabe que de repente lo muerden o algo así. Entonces, ya, normal, ¿no? Lo han hecho no tóxico para los niños, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre tóxico y veneno. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas de una intoxicación? Las causas de una intoxicación pueden ser por dosis excesivas, ¿no? ¿Qué serían por dosis excesivas? Los medicamentos, pues, ¿no? Los medicamentos. Los medicamentos. Por el almacenamiento inapropiado. En el almacenamiento inapropiado hablamos, pues, sobre medicamentos, pero también podemos hablar sobre alimentos, ¿no? Por ejemplo, hay restaurantes que son insalubres y que almacenan los alimentos en lugares que no son adecuados. Entonces, eso te podría causar una intoxicación alimentaria, ¿no? Por inhalación, ¿no? Por inhalación, una intoxicación respiratoria. Por ejemplo, la muerte, no sé si han escuchado, que hay personas que se suicidan encerrándose en su carro y sale el gas que va a ser monóxido de carbono y eso, pues, los va a intoxicar. Va a parecer como que se queden dormidos y van a morir finalmente, ¿no? Alimentos vencidos, ¿no? Sobre todo los lácteos, cuando se vencen, generan bastantes inconvenientes. El alcohol. El alcohol en cantidades altas puede llevar a una intoxicación alcohólica aguda o grata. Y los insecticidas también pueden causar intoxicaciones. Puede ser porque se utilizó mucho insecticida en ciertos alimentos, no lo lavamos adecuadamente, lo consumimos, entonces nos intoxicamos. O puede ser porque los, los agricultores, cuando han estado colocando fungicidas, insecticidas, entonces no han tenido el cuidado adecuado y por lo tanto, pues, se han intoxicado. Las vías de intoxicación, ¿cuáles van a ser? Bueno, vamos a tener cuatro vías de intoxicación. La respiratoria, que ya estábamos hablando, ¿no? Sobre la inhalación. De repente en un carro por monóxido de carbono. De repente por el gas, ¿no? De repente empieza a salir el gas de tu casa. De repente todo está cerrado y te intoxicas. En la piel puede generar quemaduras. Digestiva. Habíamos hablado sobre almacenamiento inapropiado, sobre alimentos vencidos. Circulatoria. Esa circulatoria la vamos a agrandar un poquito aquí. Y vamos a decir que esta intoxicación circulatoria se va a dividir en dos. En la inoculación y en la inyección de medicamentos. ¿A qué nos referimos con inoculación? Cuando nos referimos a inoculación, hablamos de picaduras y mordeduras de animales, de bichos, ¿no? Por ejemplo, de una de las abejas, de las avispas o la mordedura de una serpiente o incluso de un perro. Esa sería una intoxicación circulatoria. Y la intoxicación circulatoria por inyección de medicamentos es porque obviamente se ha inyectado de repente medicamentos en la dosis que no era adecuada. De repente se le colocó un medicamento que estaba vencido o no se le preguntó al paciente si es que tenía cierta alergia o hipersensibilidad a ese medicamento. Se le aplicó y el paciente resultó intoxicado. Ahora, suele pasar sobre todo en lugares más, o sea, cuando no se tiene el cuidado adecuado. Porque en los hospitales a los pacientes cuando ingresan se les coloca unas pulseritas donde se escribe que el paciente, por ejemplo, yo ingreso, ¿no? Ingreso, y me van a colocar en la pulserita, no sé, alérgica al ibuprofeno, ¿no? Entonces ya saben que a mí si me pasa algo y necesitan poner mi ibuprofeno, tienen que buscar otra cosa porque ibuprofeno no me pueden poner. Pero básicamente esas serían las vías de intoxicación. Hasta ahí, esta parte quedó clara, chicos. Ya, voy a suponer que sí. Ahora vamos a clasificar a estas heridas, a estas, perdón, a estas intoxicaciones. Vamos a tener tres tipos, ya, mineral, vegetal y animal. En mineral, pues vamos a tener minerales como el fósforo, el cianuro, el plomo, el arsénico, el carbón, los plaguicidas, los insecticidas y derivados del petróleo. Yo creo que lo más común va a ser cianuro, plomo y los insecticidas y plaguicidas, ¿ya? Eso en cuanto a minerales. Vegetal, ¿qué vamos a ver? Hongos, plantas, semillas silvestres, ¿no? En las películas siempre vemos que cuando, no sé, pasan por un bosque y, no sé, están perdidos, entonces se comen una bahía silvestre y de la nada, pues, empiezan a tener ronchitas, empiezan a tener, no pueden respirar. No sé, no sé dónde lo he, pero la lengua se les empieza a hinchar y eso es lo que vamos a ver después, ¿no? Los síntomas que tienen. Pero básicamente eso sería, ¿no? Animal, por productos lácteos de mar y carnes en malas condiciones o por sensibilidad a estos productos. En cuanto a las cosas que se consumen, normalmente es por dos razones, ¿no? Porque o están vencidas o han estado en lugares un poco limpios o insalubres o porque eres alérgico a eso, ¿no? Por ejemplo, las pecanas. Las pecanas no son algo que se puedan malograr, ¿no? Entonces, yo como no soy alérgica, normal, ¿no? Ahora, si hay otra persona y es alérgica, obviamente a esa persona sí le va a causar una intoxicación. Entonces, tiene que ver por esas dos cosas. Por ejemplo, tiene una hipersensibilidad a ese alimento o si es que ha estado en malas condiciones, ha estado malogrado o vencido. Y sustancias en cantidades mayores, ¿no? El uso adecuado, inadecuado y abuso de fármacos. Como por ejemplo, las pastillas para dormir, ¿no? Los tranquilizantes y el alcohol, que son de los más comunes por los que la gente más se intoxica. ¿Cuáles son los signos de intoxicación? Vamos a tener el cambio en el estado de conciencia. El paciente puede que empiece a estar más, que esté mareado, que se sienta con sueño, ¿no? Por ejemplo, los que se intoxican por monóxido de carbono empiezan a tener sueño. Empiezan a tener sueño, sueño. Entonces, llega un punto en el que se quedan dormidos y ahí mueren, ¿no? Dificultad respiratoria, por ejemplo, como les decía. Yo soy, por ejemplo, a las pecanas, ¿no? Por ejemplo. Y no sé, me dieron un queque que tenía pecanas, ¿no? Me di cuenta, lo comí. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber una inflamación a nivel de la epiglotis. Entonces, esta va a evitar que el aire pase hacia mis pulmones. Entonces, eso va a causar una dificultad respiratoria. Puede causar vómitos o diarreas, por ejemplo, en las intoxicaciones alimentarias, ¿no? Por ejemplo, si yo soy intolerante a la lactosa. Entonces, tomo lactosa, me intoxico. No sé, tomo leche. Me intoxico. Me intoxicación. Y empiezo a vomitar, a tener diarreas constantes, etcétera. Y eso puede llevar a una deshidratación incluso, ¿no? En quemaduras. Esto cuando sea, no sé, por ejemplo, hay una intoxicación por algún tipo de mineral. Y esto causa que haya quemaduras a nivel de los labios y de la lengua. Que también podría causar otro tipo de quemaduras. Por ejemplo, en la piel. Este, los insecticidas, ¿no? Los insecticidas cuando no se manejan de forma adecuada. También podemos notar un mal aliento. Y este mal aliento se va a notar cuando hay intoxicación por minerales. Cuando hay intoxicación por minerales, vamos a notar que el paciente tiene un mal aliento. Vamos a ver que las pupilas o van a estar dilatadas o van a estar contraídas. En este caso, dilatadas, ¿no? En la imagen, dilatadas. Dolor estomacal, si es que ha sido una intoxicación alimentaria. Y trastornos de visión, ¿no? Puede ver borroso, puede que esté viendo doble, puede ver manchas. Entonces, esos serían los diferentes signos de intoxicación. ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? Gracias. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la atención general de estas intoxicaciones. Y luego vamos a hablar también sobre una atención específica para cada tipo de intoxicación. Entonces, lo primero aquí que vamos a tener, al igual que teníamos en nuestros pasos, ¿no? El politraumatizado. Aquí también vamos a tener nuestros pasos. Y va a ser el ABC. ¿Qué se hace en el ABC? Bueno, lo mismo, ¿no? Días y todo eso. Pero el tratamiento o la atención general se va a basar en estos cuatro puntos específicos. Se va a evitar la absorción del tóxico. O sea, por ejemplo, yo tomé 10 pastillas para dormir. Entonces, lo que se va a evitar, lo que se quiere evitar, es que esas 10 pastillas se absorban, ¿no? Porque si no, me voy a morir. Entonces, favorecer la absorción del tóxico. ¿Qué es la absorción? No se confundan, ¿no? Absorción con absorción. Absorción con D, de dado, va a ser lo contrario, lo contrario a la absorción. Lo contrario a la absorción. Entonces, lo que se quiere, como es lo contrario a la absorción, es favorecer esa absorción, esa eliminación del tóxico. También aumentar, obviamente, la eliminación del tóxico y antagonizar el tóxico, ¿no? O sea, es como si el tóxico fuera el malo y de pronto viene el antídoto. El antídoto va a ser como el superhéroe. Entonces, lo que va a hacer es votar al tóxico. Aquí lo que vamos a tener es esta neurotecnia, que es de sample o de sample. La S quiere decir signos y síntomas, que ya habíamos visto los signos y los síntomas. A, de alergia, si es que es alérgico a algún medicamento. M, medicamentos de que ha estado tomando previo. Las previas enfermedades que tenga, porque, por ejemplo, una mordedura es de serpiente. Entonces, si tiene alguna enfermedad del corazón y todo eso puede empezar a complicar la situación. La última ingestión oral, cuando fue la última vez que comió. Y los eventos precipitantes. Pues, qué es, qué pasó para que el paciente llegue a ese punto de intoxicación. Ya. En cuanto al manejo general, al manejo general, primero tenemos, pues, que averiguar cuál es el tipo de tóxico. ¿No? ¿Cuál es el tipo de tóxico? Porque me he olvidado aquí de ponerles tres puntos claves. Entonces, ¿qué tenemos que averiguar en esa parte de la atención general de intoxicaciones? ¿Qué van a hacer? Averiguar cuál es el tóxico. ¿Cuál es el tóxico? Vamos a actuar frente al tóxico. Y vamos, lo más importante, a mantener estable al paciente. Mantener estable al paciente. Entonces, como parte de esto, pues, vamos a averiguar el tipo de tóxico, ¿no? Vamos a averiguar qué fue lo que causó esa intoxicación y cómo es que llegó a entrar al cuerpo de la persona, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una intoxicación cutánea por algún tipo de insecticida a que yo me haya tomado un vaso de insecticida, ¿no? Para que entiendan más o menos. Entonces, la vía de penetración también es bastante importante. Revisar el estado de conciencia del paciente y los signos vitales, pues, para ver más o menos cómo están. Bueno, al revisar el estado de conciencia que vamos a estar empleando, la escala del glaso. El glaso. Si hay quemaduras en los labios y en la boca, le vamos a brindar agua fría. Y vamos a colocarlo en sims o en la posición de rescate o de recuperación, que es como si fuera un bebé. Mantener vías respiratorias libres de secreciones. En el caso de, por ejemplo, tener una infección, una intoxicación gástrica, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, me tomé las 10 pastillas. Entonces, vienen y me dicen, Taís, vomita, ¿no? Porque se dice, fue a mi estómago, entonces se lo vomito. Entonces, en el caso del vómito, este, se va a evitar, pues, el vómito en quemaduras, siempre y cuando hayan quemaduras en los labios y la boca, si es que tiene aliento a querosene, gasolina o derivados. Si es que el paciente está inconsciente, porque si está inconsciente, lo único que vamos a causar es hacer que el paciente se ahogue. Si ya pasaron dos horas, también hay que evitar el vómito. Y si ha sido una intoxicación por ácido sulfúrico, nítrico o soda cáustica. Entonces, es muy importante que se aprendan esta parte, porque esto muy probablemente les pregunten, sobre todo el aliento a querosene. En cuanto al aliento a querosene, nunca se hace que el paciente vomite. Chicos, me han escrito que el tema de desastres e intoxicaciones se lleva en la semana 13 y 14, pero he visto sus sílabos de este ciclo y dice que lo van a llevar esta semana. O sea, el viernes van a llevar la clase de teoría de esta semana. No sé si ustedes han visto o han hablado con el doctor sobre eso. Bueno, les voy a enviar los mensajes. Ahora vamos a tener diferentes tipos de intoxicaciones, dependiendo a qué es lo que ha afectado. Como ya habíamos hablado, pues tenemos intoxicaciones respiratorias, tenemos intoxicaciones digestivas, cutáneas, es decir, con la piel, y también pues otros tipos, ¿no? Como las circulantes, todo eso que ya habíamos mencionado en el segundo repete Amazon. En cuanto a las intoxicaciones por vías respiratorias, es más que todo por algún gas, ¿no? Que hemos inhalado. Este gas frecuentemente va a ser el monóxido de carbono, el monóxido de carbono. Ya, el monóxido de carbono. Y esto, ¿por qué se va a dar? Porque, como les decía, ¿no? Suele darse porque, por ejemplo, el gas ha salido de la cocina, o es porque, no sé, las personas que se quieren suicidar, y así, se encierran en un carro, por ejemplo, y dejan que salga el gas, y, y bueno, se intoxican con un monóxido de carbono, y así. Entonces, ¿qué se debe hacer en caso de que haya una intoxicación por vía respiratoria? Cerrar la fuente, obviamente, si es, por ejemplo, el gas de la cocina, entonces, lo primero que van a ser los bomberos es llegar, y apagar el gas, prevenir que se, que llegue el paciente a tener un shock, o si ya lo tiene, pues, tratarlo, hacer RPC, RCP, perdón, si es que tiene un PCR, es decir, un paro respiratorio, que ya lo habíamos visto, de cuáles son las señales, cuándo se hace el RCP, y todo eso, nunca encender la luz, porque si, ha salido el gas, y yo enciendo la luz, enciendo una vela, o hay alguna chispa, entonces, va a ocasionar un incendio, ¿ya? Entonces, esa sería en cuanto a intoxicaciones por vía respiratoria. En cuanto a vías digestivas, normalmente, por ejemplo, cuando los perritos no han sido envenenados, se les, se tiene como, no sé, escuchado que le dan leche o algo así, pero no, en realidad la leche no hace absolutamente nada, ¿no? Sería, lo mejor, que sea tratado en el hospital. Inducir el vómito, si es que ha sido una intoxicación por alcohol metílico, etílico, o alimentos en descomposición, porque estos, pues, no van a causar mayor daño si es que se vomita. En cambio, ya habíamos visto, El querosene, si ya entró y te quemó para salir, y otra vez te va a quemar. Entonces, no, en esos casos no se induce el vómito. Pero en caso de que sea alcohol metílico, etílico, o alimentos de descomposición, sí, se sugiere que se induzca el vómito. En caso de las intoxicaciones cutáneas, normalmente es porque el ácido, por ejemplo, o el tóxico, ha caído sobre la persona, y eso ha generado una intoxicación cutánea. Pero no solo ha caído en la persona, sino también ha caído en su ropa. Entonces, al mantenerlo con la ropa, lo que se está haciendo es mantener el tóxico. Ahí. Entonces, ¿qué se hace? Se le quita la ropa al paciente, se coloca al paciente en agua fría, y se van a empezar a tratar las quemaduras. Porque si es, por ejemplo, por un ácido, entonces le va a causar daños, dependiendo, ¿no?, de qué tipo de sustancia haya sido, en la piel, quemaduras bastante fuertes. Dejar siempre la vía respiratoria libre, y si hay tóxicos, o si el tóxico ha llegado a tocar los ojos, entonces, lavarlos también, 15 minutos. Y otras intoxicaciones, se pueden dar por hipoglucemiantes, por antihipertensivos, o plazos como la nalaxona, anticoagulantes, y heparinas, que esto normalmente es por una sobredosis, ¿no?, una sobredosis. Y no es tan común todo. Ahora sí vamos a hablar sobre el manejo específico de cada una de estas intoxicaciones. Vamos a hablar primero del monóxido de carbono. El monóxido de carbono se consideraría, pues, una intoxicación respiratoria, ¿no? Ya sabemos que el monóxido de carbono, pues, es un gas, y que va a estar presente, por ejemplo, en el humo de los cigarrillos, en los gases de los automóviles, etcétera. Y esto se va a causar, porque el lugar está muy cerrado, entonces, no hay flujo de aire, entonces, se concentra el monóxido de carbono, y eso lleva a la intoxicación. ¿Cuáles son los síntomas? Te empiezas a sentir más cansado, ¿no? Cuando estás siendo intoxicado por monóxido de carbono, empiezas a sentirte más cansado, empiezas a sentirte más lento, te empiezas a oler la cabeza, y tienes ganas de vomitar. Cuando ya los pacientes están inconscientes, ya tienen una respiración dificultosa, porque como es una intoxicación respiratoria, entonces, obviamente, se va a ver afectado la parte respiratoria. ¿Cuál sería el tratamiento? Como antídoto, se va a tener el oxígeno al 100%, y esto, y si es que no se recupera, se va a considerar utilizar la medicina hiperbárica. ¿Qué es la medicina hiperbárica? Hay unas especies de camas, unas especies de camas, donde se coloca al paciente, y se lo expone a 100% de oxígeno, con una presión atmosférica más alta de la normal, y eso hace que el paciente empiece a subir su saturación. Entonces, y eso también hace que, por ejemplo, el tejido muerto se renueve, hace que las células empiecen a seguir, pues, su aplicación, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la medicina hiperbárica. Esa va a ser el antídoto del monóxido de carbón. Aquí, importantísimo, ¿qué es lo que se tiene que aprender para todos? ¿Cuál ha sido el tóxico? ¿Cuál va a ser su antídoto? Y ciertos síntomas que les voy a ir diciendo, porque eso es lo que más pregunto. ¿Ya? Y en cuanto a insecticidas, este, pues, como les decía, no se puede dar por dos cosas. Puede ser porque se ha consumido frutas o verduras que han sido rociadas con los insecticidas, han sido rociadas por los insecticidas y no se le han dado un lavado adecuado y entonces te ha causado una intoxicación digestiva. Pero también puede ser porque este insecticida ha tenido contacto directo con la piel y como es tóxico, entonces puede que haya causado algún tipo de quemaduras. Y la inhalación también de estos insecticidas puede llevar a una intoxicación respiratoria. Entonces, este, algunos síntomas de ese tipo de intoxicaciones van a ser las diarreas, ay, perdón, las diarreas y vómitos, la salivación profusa, los temblores, la hipersecreción respiratoria, las fasciculaciones y en casos graves puede haber incluso un paro respiratorio. Aquí yo creo que lo más importante que deberían saber en cuanto a insecticidas, aunque a insecticidas no preguntan mucho, debe ser que hay salivación profusa e hipersecreción respiratoria. Un ratito, por favor. que hay salivación profusa y hipersecreción respiratoria. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Esto va a generar una salivación profusa y hipersecreción respiratoria. Y por último, puede colocar también a prenderse que puede dar un paro respiratorio. ¿Cuál sería el tratamiento? Como tratamiento se tiene a la atropina. Ya. En cuanto a la intoxicación botulínica, esta va a ser producida por el bacilloclostridium botulinum, que esto no creo que les pregunten. ¿Pero qué pasa con esta intoxicación botulínica? Lo que pasa es que esta intoxicación botulínica se da por una bacteria. ¿Y cómo se da esto? Es porque hay diferentes conservas, no sé, de carne, pescado, vegetales, que como no se han cocido o no se han cocinado completamente, entonces mantienen a esta a este vacilo y entonces te ingresa tu estómago y te causa pues una intoxicación. La toxina botulínica nos dice que es un veneno bastante potente y que un miligramo basta para matar a 100 personas, imagínense. Y esto pues ¿cómo se destruye? Como les decía, se destruye gracias a la cocción, gracias a que se ha cocido adecuadamente la carne, las verduras, los vegetales. ¿Qué les pueden preguntar aquí? Les pueden preguntar ¿cuándo empiezan a mostrar síntomas? Empieza de medio a un día más o menos. ¿Qué sientes? Apréndanselo de azul, la cefalea, mareo, diarrea, sientes caída de párpados, sientes que ya ni siquiera como que quieres despertarte pero no puedes y dificultad para orinar también. El tratamiento va a ser la antitoxina butulínica. Está fácil, ¿no? La intoxicación se da por la toxina butulínica y el antídoto va a ser la antitoxina butulínica. En cuanto a las intoxicaciones por alcohol, estas, bueno, no son tan graves en realidad. Estas se dan por una ingesta exagerada de bebidas alcohólicas donde el paciente llega a tener pues una intoxicación alcohólica aguda o grave y aquí en realidad lo que se tiene que hacer es tratar de que el paciente no se deshidrate porque ya sabemos que las personas que empiezan a tomar luego empiezan a vomitar entonces empiezan a deshidratarse. entonces el alcohol también los deshidrata entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Esas personas hay que empezar a hidratarlas y si es que ya es un caso mucho más grave entonces se le va a empezar a hidratar por viento venosa por ejemplo. Con las personas que tienen este tipo de intoxicación hay que tener cuidado para que no se ahoguen porque como vomitan entonces luego pueden causarle un este ahogamiento por el vómito o también un este se le puede impermeabilizar las vías aéreas porque como a veces se desmayan entonces la lengua tiende a obstruir las vías aéreas. En cuanto al hierro el hierro pues es un en realidad el hierro se va cuando empieza a ser tóxico cuando se consume en cantidades exageradas porque incluso se sabe que del hierro pues hay suplementos para las personas que tienen por ejemplo anemia entonces ¿quiénes más se intoxican por el hierro? Los niños porque los niños tienden o sea ellos por ejemplo les dicen que consuman un poquito no sé mitad de una pastilla de hierro por ejemplo su mamá dice no pero yo quiero que mi hijo no tenga anemia mejor le doy dos y aquí dice que con dos grajeras basta para que un niño de dos años a menos muera ¿no? ¿qué puede causar como síntoma el hierro? vómitos de color oscuro justamente porque el hierro pues es oscuro o algo sanguinolento ¿no? algo sanguinolento y una palidez y somnolencia palidez porque como ha estado vomitando entonces por eso le genera la palidez y la somnolencia también pues se siente cansado como que le dicen que se despierte imagínense un niño que normalmente tienden a ser bastante activos entonces no que el niño esté todo el día así con ganas de dormir ¿cuál sería su antídoto? sustancias que el antes como la de ferroxamina este sí yo me acuerdo que me vino en mi pasado digo en mi final este sí con su antídoto la intoxicación de acetil salicílico aquí nos referimos también aquí nos referimos a la aspirina la aspirina es quizás algo que no se tiene tanto miedo yo me acuerdo mi mamá es obstetra entonces a veces tenía aspirina en mi casa y yo jugaba con las aspirinas y este son como medias dulces y estas pues tienen consecuencias o sea se toman con una sobredosis o se toman una dosis excesiva ¿quiénes son los más afectados? los niños como les decía yo tenía como 6 años y jugaba con las aspirinas y a veces me las comía dos o algo así no sé cómo no me intoxiqué y los niños pues son los más propensos porque están jugando y tienen curiosidad y ya luego se lo comen los síntomas dolor abdominal empiezan a agitarse y empiezan a subirse la temperatura como si fuera una fiebre ¿cuál va a ser el tratamiento? agua con bicarbonato de sol agua con bicarbonato de sol y en caso se ponga más grave obviamente luego hay que trasladar a los en cuanto a los sedantes los sedantes por ejemplo un sedante conocidísimo el diazepam el diazepam es este el sedante que más lo utilizan las personas que tienen por ejemplo insomnio entonces quieren dormir y se toman una diazepam pero ¿qué pasa? que hay personas que dicen pucho hoy día quiero dormir más me tomo dos algo así entonces esas personas como la diazepam es para dormir se van a sentir más onolientas entonces de repente no o sea quieren despertarse pero no van a estar así y van a sentirse más lentas van a sentirse apáticas van a estar mirando a la nada y en un punto se van a dormir y así en realidad la diazepam como intoxicación aguda no te no te va a dar los síntomas en realidad te van a durar de 24 a 48 horas pero si es que si este ya se ve que el paciente ya ha consumido bastante o incluso ha consumido sedantes más fuertes entonces ya se va a considerar el flumacenil como antídoto ya para tenerlo en cuenta los estimulantes del sistema nervioso central por ejemplo las drogas como estimulantes serían las drogas como la anfetamina o la cocaína y otros que son por ejemplo la estrexina y los antidepresivos estos que hacen te crean excitación por ejemplo los antidepresivos lo que hacen es generarte ganas de estar más feliz más contento ganas de saltar de bailar no se que pero también por ejemplo te causa una agitación motora y luego de que ya llegaste un pico es como cuando tomas alcohol no no se si lo mencioné pero llegas un pico de euforia y después bajas y otra vez vuelves a la etapa depresiva eso es lo que pasa con las drogas que las drogas te levantan te levantan te levantan te levantan y luego te baja y eso es por eso que genera una adicción porque quieres volver a estar así como estabas eufórico feliz bailar que no se que entonces las personas tienden a consumir nuevamente para sentirse así de eufóricos y luego pues cuando ya no lo consumen se vuelven depresivos apáticos entonces eso es lo que lleva a que se vuelvan adictos cuál sería el tratamiento puede se puede intentar provocar el vómito o si ya se vuelve muy grave trasladar al centro hospitalario hasta ahí todo claro chicos ya dejando este tipo de intoxicaciones para pasar a lo que son las picaduras y las mordeduras gracias entonces vamos a pasar a las picaduras las picaduras las picaduras se van a considerar como heridas punzantes ya eso acuérdense se van a considerar heridas punzantes y aquí pues al momento de haber pasado una picadura porque te pica después de que por ejemplo una abeja te picó entonces ¿por qué? porque te ha inyectado un veneno una toxina en realidad estas picaduras se pueden complicar por dos cosas por infecciones porque han sido muchas picaduras porque han sido picaduras cerca a tu cara o porque eres alérgico a esta a no sé por ejemplo a las abejas o a las avispas o a los ancudos entonces ya eso te va a llevar a ser un paciente o una persona que sea de riesgo que puede sufrir afectaciones graves ¿cuáles son las picadoras más comunes? las abejas las avispas y súper común las de los mosquitos y zancudos vamos a hablar sobre las abejas a ver vamos a primero comparar las abejas con las avispas ya las abejas van a ser gorditas así gorditas y las avispas ¿por qué creen que dicen quiero tener una cintura de avispa? porque son flacas son esbeltas entonces mientras que las abejas son gorditas las avispas son delgadas ¿qué más podemos decir? voy a dibujar mi abeja en la avispa aquí tengo mi abeja la voy a dibujar así y mi abeja miren tiene rayas negras rayas negras ¿con qué? con naranja mi abeja va a ser naranja con negro va a ser más oscura mientras tanto la avispa va a ser más clara va a ser amarilla con negro va a ser amarilla con negro listo y este las abejas van a ser poco agresivas poco agresivas y las avispas van a ser muy agresivas ¿por qué? porque las abejas cuando te pican van a dejar su aguijón las abejas cuando te pican dejan su aguijón y como ya te picaron y dejaron su aguijón luego se mueren ¿no? se mueren mientras que las avispas no ellas no te dejan su aguijón y empiezan y te pican 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 entonces sí te pueden generar más este afecciones ¿no? te pueden generar más afecciones ¿cuáles son los síntomas? ya ahora vamos a hablar sobre las abejas específicamente ¿no? ¿cuáles van a ser los síntomas? dolor intenso ¿no? no sé si alguna vez les ha picado una abeja pero se siente duro se siente duro y te duele y se hincha un poco se forma una pápula el aguijón va a quedar ahí entonces como tratamiento ya se estarán imaginando que ese aguijón se tiene que extraer y se va a producir una edema pues ¿no? se va a producir una hinchazón ¿cuál va a ser la reacción alérgica? mire si te picó una vez y no eres alérgico a las abejas entonces va a haber una reacción local ¿no? se va a ver rojito se va a ver hinchadito se va a ver un poco duro pero con un hielo y así te va a pasar si te pica dos veces entonces ya se va a ver más rojo se va a ver más hinchado ya se va a ver más hinchado hacia la parte ya más lejana de la picadura en sí se va a notar un malestar general y si ya te picó por tercera vez ya te puede desencadenar un shock anafiláctico es decir como ¿a qué nos referimos con un shock anafiláctico? es un shock que se da por la alergia entonces te puede desencadenar un shock anafiláctico eso sí apréndenselo chicos que desencadenar cada picadura de la abeja la primera segunda te aclaro porque sin pregunta ¿va a ser grave la picadura de la abeja? como les decía si es que te ha picado en la cara o en el cuello ¿por qué? porque eso va a afectar al hecho de que puedas respirar el tratamiento pues va a obviamente ser sacar el aguijón limpiar con agua y jabón para desinfectarlo aplicar hielo para porque se formó un edema entonces para la infección vamos a utilizar hielo y estar alerta por si hay más abejas y vienen a picarte más la avispa la avispa decimos que son muy peligrosas ¿por qué? porque son agresivas o sea ellas te pican varias veces como su aguijón no se queda entonces empiezan a picarte a picarte a picarte a picarte a picarte por diferentes partes de tu cuerpo entonces ellas son más agresivas y su toxina va a causar efectos más severos es decir que si te pica una abeja pero al costado te pica una avispa por ejemplo aquí me pica una abeja aquí me pica una avispa este brazo de la avispa va a estar más grave que el de la abeja entre los síntomas se va a notar un enrojecimiento y un edema pero más amplio es decir que si la si la abeja me causó un daño o una hinchazón en esta parte porque aquí me picó ya la avispa no va a estar en toda esta parte toda esta parte se va a notar roja hinchada y se puede extender hasta las articulaciones adyacentes por ejemplo si me picó acá en el antebrazo ya me voy a llegar hasta el codo hasta el codo de la muñeca como tratamiento la limpieza con agua tibia y aplicar hielo y si ya empiezas a sentirte muy mal después de que te pica una avispa entonces ya es recomendable que vayas al hospital bien ahora vamos a hablar sobre el escorpión el escorpión como síntoma vamos a ver que la mayoría de veces estos van a causar dolor y ardor en la zona estos del escorpión si son bastante bastante dolorosos pero los que más se van a ver afectados van a ser los niños los ancianos y los recién nacidos o sea que si a ellos les pica un escorpión la reacción va a ser muchísimo peor de lo que sería en un adulto por ejemplo en nosotros el tratamiento va a ser lavar y enjuagar con agua tibia aplicar hielo porque es bastante doloroso porque te causa un edema y todo eso y para aliviar el dolor se puede dar al paciente antihistamínicos los antihistamínicos son para las alergias entonces se le puede dar los antihistamínicos para que se alivie un poco el dolor ahora vamos a tener a la mordedura de la araña vamos a tener dos tipos de araña en realidad las arañas no todas son peligrosas hay cientos de tipos de arañas de esos cientos de tipos solo 24 son venenosas las amas te pican y tú conmocionado sigues con tu pero por ejemplo tenemos estas dos que son la viuda negra con la laxoceles laeta y estas dos arañitas se van a causar bastantes daños o sea estas si son venenosas son chiquitas así tú las ves pero estas si son venenosas por ejemplo la viuda negra la viuda negra la persona no va a sentir la mordedura no lo vas a sentir que te mordió hasta después de que te das cuenta y tienes dos puntitos rojos acá dos puntos rojos y empiezas a sentir dolor primero las dos primeras horas empiezas a sentir dolor luego te empiezan a dar calambres luego te da rigidez abdominal no puedes respirar luego vas a como tienes rigidez abdominal y ahí está tu diafragma entonces no vas a poder respirar y luego te va a llevar a náuseas vómitos y luego a un shock entonces esta viuda negra es bastante peligrosa ya acuérdense de aquí que te va a dar rigidez abdominal y dificultad para respirar y los calambres y que el dolor se va a dar después de la o sea el dolor local en las primeras dos horas ya y luego viene los demás síntomas y la laxoceleslaeta que esta es la laxoceleslaeta es una arañita de caza que aparentemente o sea que no te hace nada hasta que se siente atacada y ya hay reciente pica perdón te muerde su veneno estas estas son bastante peligrosas porque su veneno tiene actividad citotóxica y neurotóxica en citotóxica nos referimos a pues que va a haber daño a nivel de los glóbulos rojos a nivel de los glóbulos rojos va a haber una necrosis una insuficiencia cardíaca por ejemplo imagínense que consecuencias trae la laxoceleslaeta ¿no? y que es la actividad o la neurotoxicidad país en cuanto a la neurotoxicidad nos referimos a que la función de nuestro sistema nervioso gracias a la toxina de esta laxoceleslaeta se va a ver afectada ¿ya? y estas pues van a interferir en la función normal del sistema nervioso entonces empieza a haber mucha presinapsis o sea muchas muchas presinapsis empiezan a dar demasiados neurotransmisores y entonces va a haber dificultad por ejemplo para la contracción de los músculos o van a haber movimientos involuntarios debilidad muscular e incluso te puede llevar a tener alteraciones cognitivas eso es lo que hace en la neurotoxicidad eso es lo que pasa en la neurotoxicidad ¿hasta ahí se está entendiendo chicos? ¿todo bien? ¿a qué te refieres con actividad citotóxica? en la actividad citotóxica se refiere a lo que tiene que ver con las células o sea por ejemplo esta daña a nivel de los glóbulos rojos ¿no? los empieza a dañar entonces como los empiezan a dañar luego vas a empezar a tener insuficiencia cardíaca básicamente entonces vamos a pasar con las mordeduras y luego ya las alergias y pasamos con desastres la mordedura vamos a tener dos mordeduras las mordeduras de perro además de las arañas las mordeduras de perro y de las serpientes las mordeduras de perro en realidad se van a volver peligrosas porque se van a infectar ¿ya? y dependiendo obviamente del tipo de perro si es un perro chiquito y te mordió o si es un perro grande y te arrancó una parte de piel y te va a causar una hemorragia entonces de eso va a depender siempre las mordeduras de perro es importante lavar la herida con agua y con jabón ¿por qué? porque las mordeduras de perro van a ser unas heridas contaminadas y después se van a volver infectadas eso también eso sí pregúntenle al doctor porque él en su PPT dice que son contaminadas pero cuando yo llevé clases con él dijo que eran infectadas entonces esto creo que infectadas entonces esto podrían preguntarle al doctor y para limpiar la herida pueden usar agua con jabón y luego tener este por ejemplo la yodopovidona que la yodopovidona es un este desinfectante porque ya sabemos que en las heridas no podemos colocar este alcohol entonces podemos usar yodopovidona y en caso de que el paciente sea alérgico al yodo utilizar clorexidina luego en caso de que haya hemorragia pues controlarla y trasladarla a la víctima en caso sea necesario ¿en qué caso sería necesario llevar al centro de asistencia? en caso de que uno hay hemorragia y dos no se sepa si el perro ha sido vacunado con las vacunas de la rata en cuanto a la mordedura de serpiente en cuanto a la mordedura de serpiente vamos a ver que los síntomas van a depender de la cantidad la potencia y la naturaleza del veneno y esto de que depende de la especie de la serpiente como vamos a notar esta mordedura de serpiente porque se van a ver dos puntitos dos punciones eso significa que te ha mordido ahí va a haber dolor e inflamación y los síntomas generales van a ser estos la debilidad el mareo las náuseas los vómitos temblores y hormigueo tanto en los dedos como y hormigueo en los dedos y también va a tener sueño el paciente va a tener sueño en casos graves incluso puede llegar a una parálisis muscular y cuál va a ser el antídoto el antídoto va a ser la adrenalina no se olviden que en las serpientes el antídoto o bueno para la mordedura de serpientes el antídoto va a ser la adrenalina y para terminar esta parte vamos a ver las alergias ¿qué es la alergia? la alergia va a ser una reacción de tu cuerpo ¿reacción frente a quién? frente a un alergeno ¿qué es el alergeno? es el causante de esta alergia por ejemplo si yo soy alérgica al polvo entonces mi cuerpo está reaccionando al polvo es decir el polvo es el alergeno ¿no? ¿por qué? ¿por qué pasa este tipo de alergias por la hipersensibilidad? ¿qué es la hipersensibilidad? vamos a ver aquí la hipersensibilidad va a estar mediada por los mastocitos que son unas células que van a producir histamina ¿y qué hace la histamina? la histamina hace que se dilaten los vasos sanguíneos los vasos sanguíneos al momento de dilatarse los vasos sanguíneos empiezan a generar este tipo de reacciones ¿no? este tipo de reacciones como las rojeces las manchitas y también tenemos otro tipo de hipersensibilidad pero que va a estar guiada o mirada por los eosinófilos que son otro tipo de células y de que se van a encargar los eosinófilos de también ¿no? de tener una reacción frente frente a un alergeno pero en el caso de los eosinófilos estos tienen memoria se dice que son unas células que tienen memoria inmunológica y esto se da gracias a que gracias a la a esta a la IgE ¿no? esto que hace que por ejemplo si yo soy alérgica a las a las este no sé a las pecanas entonces ya este este eosinófilo siempre va a saber que yo soy alérgica a las pecanas entonces cada vez voy a tener una reacción alérgica o bueno voy a reaccionar de esa forma frente a las a las pecanas ¿no? un ratito chicos ya voy a traer mi cargador ¿no? ¿Cuáles van a ser los síntomas de una alergia? Dermatitis o urticaria, que va a ser estas manchitas, ¿no? Estas manchitas que vemos. Que estas manchitas no es que solo sean manchas rojas, es que también están hinchadas. Asma e hipersecreción bronquial, ¿no? Se nota que empiezas a toser, te empieza a salir como, no sé, si es que alguno es alérgico al polvo, empiezas a estornudar, 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 y ya no es como cuando te da gripe, sino es como agua o algo así, ¿no? Esa es una rinitis. Entonces, e incluso llega a una epistaxis, ¿no? A empezar a estornudar sangre. Vómitos, diarreas, anemia y trombopengue. La reacción anafiláctica. La reacción anafiláctica se presenta con una hipotensión, ¿no? Empieza a bajar la presión arterial. Y esta reacción anafiláctica, ¿por qué se va a dar? Porque, a ver, yo soy alérgica y tengo una reacción a un alergeno y me sigo poniendo frente a ese alergeno, ¿no? Yo sé que soy alérgica a las pecanas, pero lo sigo comiendo, 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 comiendo. Y digo, no, no me va a pasar nada. Y de pronto, ¡pum! Me da un shock anafiláctico, ¿no? ¿Y cómo se va a presentar? Con una hipotensión, con un edema facial o laringio. Ya les había dicho que, por ejemplo, un edema laringio puede causar que tú no puedas respirar bien. Broncoespasmos y dificultad respiratoria justamente por el edema. En estos casos, cuando ya se llega a una reacción anafiláctica, ¿qué se va a utilizar? Adrenalina. Al igual que con la intoxicación o por mordedura de serpiente. Vamos a tener dos tipos de reacciones. Vamos a tener una leve y vamos a tener una grave. La leve es la más frecuente, ¿no? Simplemente se va a afectar la piel. Vamos a ver que salen ronchas, quizás un poquito de enrojecimiento, quizás te pique también un poco. Pero ya la grave sería cuando ya hay compromiso vital, ¿no? Ya no puedes respirar. Por ejemplo, acá se le ha empezado a hinchar los labios. Luego se le empieza a hinchar aquí el edema laringio. Y eso puede causar que no puedas respirar, ¿no? Y eso te lleva a un shock. Y luego, bueno, vas a tener un shock anafiláctico. Donde tu vida se va a ver comprometida. ¿Ya? Entonces, hasta ahí sería la clase de intoxicaciones. No sé si ha quedado todo claro. Ya, chicos. Entonces, ahora vamos a pasar a desastres. Entonces, en todas esas clases, este ya es un tema un poco más corto, pero que sí hay que saber bastante, o bueno, memorizarse esta parte de los conceptos. Acá, conceptos también hay que aprender o hay que memorizarlos porque vienen literalmente en el examen. Vamos a diferenciar entre una amenaza, la vulnerabilidad y qué es una situación vulnerable, primeramente, ¿no? ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es un factor externo de riesgo. Este no va a depender de la persona. Por ejemplo, no sé, que yo viva en un cerro sería una amenaza, ¿no? Para mi vida. Porque no depende directamente de mí, o sea, de que yo haga ejercicio, no haga ejercicio. Si yo estoy obesa, si estoy muy delgada, o sea, de mi edad, no depende. Entonces, eso va a depender de un factor externo. En cambio, la vulnerabilidad es un factor interno de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el COVID dijeron que los obesos, los hipertensos, los diabéticos, me parece también, eran personas vulnerables, ¿no? Ellos tenían características que los volvían vulnerables y esas características eran individuales. Entonces, la vulnerabilidad es más individual. Y proviene o es un factor tuyo, es interno. ¿Qué es una situación vulnerable? La situación vulnerable es ser susceptible a un daño y que no te puedas recuperar, ¿no? Por ejemplo, las personas que viven en asentamientos humanos son personas que están en una situación vulnerable. Porque esas personas, probablemente, por ejemplo, si ocurre un, no sé, un... Un huaico, entonces se va a llevar a las casas y ellos no tienen la economía, por ejemplo, para recuperar su casa otra vez, ¿no? Entonces, tienen dificultad para recuperarse. Por eso es que ellos están en una situación vulnerable. Bien, ahora, ¿qué es una emergencia y qué es un desastre? Una emergencia es algo inesperado, no se espera que pase, pero que, como ya les había explicado, no excede la capacidad de respuesta. Es decir, que si, por ejemplo, ocurre un incendio en una casa y hay cinco personas y dos gatos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vienen los bomberos, vienen dos ambulancias, ya también se llevan a los gatitos. Entonces, todo se salvó al final. Todo se salvó. ¿Por qué? Porque fue una emergencia, o sea, no se esperó que ocurra un incendio, pero ocurrió, pero vinieron los bomberos y todo, y como no hubo tantos heridos, entonces pudieron atender a todos. ¿Pero qué es un desastre? Un desastre es también cuando ocurre algo inesperado, ¿no? Y este puede ser, este desastre puede ser natural o puede ser por acción humana. Por ejemplo, natural, no sé, una, un terremoto, ¿no? Por ejemplo, un terremoto. Y por acción humana, ¿qué puede ser? Por ejemplo, Chernóbil fue un desastre por acción humana, ¿no? Por ejemplo. Y este desastre excede la capacidad de respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, ya no se puede, no hay los médicos suficientes, no hay los bomberos suficientes, ya no hay más personal que pueda ayudar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha excedido la capacidad de respuesta. Y, Thais, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de exceder un valor específico de daños. Y esto es importantísimo que se lo aprenda. ¿Qué riesgo va a ser igual? Amenaza por vulnerabilidad. Ya, porque esto probablemente les venga en el examen. Esta fórmula. De riesgo igual amenaza por vulnerabilidad. O sea, algo externo con algo interno, ¿no? Que ya habíamos visto. Bien, ahora vamos a ver los ciclos de desastres. Para los ciclos de desastres vamos a tener un antes, un durante y un después. En el antes vamos a tener cinco pasos. Ya, vamos a tener la prevención, la mitigación, la preparación, alerta y monitorización. En la prevención se van a tomar acciones que van a evitar que ocurran un desastre. Por ejemplo, ¿qué se les dice a las personas? No construir sus casas cerca al río. No construir sus casas en tal parte del cerro, ¿no? Porque se va, puede llover un día inesperado, va a ocurrir un huaico y van a morir muchas personas. Entonces esa sería la prevención. ¿Qué se haría en el caso de las personas, por ejemplo? Reubicarlas, ¿no? Reubicarlas. Aunque eso es un poco complicado. La mitigación es el resultado de una intervención dirigida a reducir los riesgos. O sea, se están, se está interviniendo para reducir los factores de riesgo y ese sería, pues, el resultado de esa intervención va a ser la mitigación. Obviamente, la mitigación no va a eliminar el riesgo, simplemente va a reducirlos. En cuanto a la preparación, esta va a ser un conjunto de medidas para reducir también las pérdidas humanas, ¿no? Las pérdidas humanas. Aquí tenemos como ejemplo las capacitaciones, el hecho de que, por ejemplo, para los terremotos siempre nos dicen que tengan su mochila de emergencia, cosas así. Eso va a ser la preparación. La alerta es, se da para tomar medidas preventivas, ¿no? Para tomar precauciones. Para tomar precauciones. Entonces, monitorización para establecer el comportamiento de una amenaza, ¿no? Para ver cómo es que puede actuar esa amenaza, a quién podría afectar, quiénes en ese caso de amenaza serían personas en situación vulnerable, por ejemplo, ¿no? Eso sería antes, antes de que ocurra un desastre. Si ya ocurrió el desastre, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, frente a una acción, hay una reacción. Y esa reacción sería la respuesta, ¿no? Y aquí se van a llevar a cabo diferentes acciones para tratar de salvar las vidas de las personas. Y en el después se va a hacer dos cosas, la rehabilitación y la reconstrucción. La rehabilitación es a corto plazo, eso acuérdense, la rehabilitación es a corto plazo y la reconstrucción es a largo plazo. Mediano y largo plazo. Eso es lo que les van a preguntar. Rehabilitación, corto plazo. Reconstrucción, mediano a largo plazo. Aquí tenemos la clasificación de los desastres. Vamos a ver que la UNU los clasifica en dos. Los clasifica en desastres naturales y no los coloca como si fuera por mano del hombre, ¿no? Los coloca como desastres tecnológicos. Desastres naturales, pues son fenómenos de la naturaleza. Nosotros ahí no tenemos nada que ver. Estos desastres naturales suelen, obvio, ocasionar pérdidas humanas o económicas y como son desastres van a exceder la capacidad de respuesta de nosotros. Y los desastres tecnológicos tienen que ver con la mano del hombre, básicamente, ¿no? Con incendios, explosiones, guerras, terrorismo, derrames de sustancias químicas, tóxicas, derrames, por ejemplo, a los ríos. Todo eso van a ser derrames tecnológicos. Ahora, esto también es importante porque esto sí viene. Los tipos de desastres naturales. Por el origen del desastre se van a dividir en tres. El interior de la Tierra, el interior de la Tierra, superficie continental y agentes atmosféricos. Apréndanselo así tal cual porque yo recuerdo que he visto en algún examen que ha venido preguntas de este mapa. En el interior de la Tierra pueden ser volcanes, terremotos. En la superficie continental, desprendimientos o deslizamientos, ¿no? Por ejemplo, los huaicos. Y los agentes atmosféricos pueden ser huracanes, ¿no? Que tiene que ver con el viento. Las inundaciones por muchas lluvias o porque el río se ha llenado tanto que ha rebasado. Bueno, eso es causa de muchas lluvias. Entonces, sequías, ¿no? Sequías y olas térmicas. Y olas térmicas. Ahora, ahora sí vamos a hablar sobre el triaje. Que tanto hemos estado hablando desde hace rato. El triaje, como ya les decía en el caso de desastres, es distinto a cómo se trata en emergencias, ¿no? Aquí en el triaje vamos a atender a las personas que tengan más posibilidades de vivir. Y en este triaje vamos a separarlos en cuatro colores. En verde, amarillo, rojo y negro. Verde, los más leves. Amarillo, en un estado medio. Rojo, los graves. Y negro, los que lamentablemente no vamos a atender. Los rojos van a ser los que vamos a atender más rápido. Luego vamos a pasar con los amarillos. Y después con los verdes. A los negros, es como por decir, ¿no? Si alcanza el tiempo, los vamos a atender. Algo así. No, suena cruel. Pero en caso de desastres, eso es lo que se tiene que hacer. Porque se trata de salvar la mayor cantidad de vidas posibles con lo poco que se tiene. Entonces, si tu paciente... Tú te vas a hacer diferentes preguntas para ver en qué color vas a ubicar a tu paciente. Si tu paciente puede caminar, entonces lo vas a colocar como verde. Para eso, cuando se hace pues esto del triaje, se pide que los que puedan caminar se levanten y vayan, pues, ¿no? Si no puede caminar, pero habla sin dificultad, te obedece órdenes sencillos, como por ejemplo levantar los brazos. No sé, de repente no puede caminar porque tiene una fractura del fémur. O de la tibia. Pero que sí, normal. O sea, él todavía está bien y todo. Entonces lo vas a colocar como amarillo. Ahora, si no camina, no obedece órdenes, pero sí respira y sí se siente el pulso, lo vas a colocar como rojo. Pero si ya no respira y ya no se siente el pulso, o se siente muy débil, entonces lo vas a colocar como negro. Para el triaje se va a utilizar esto, el triaje short. ¿Ya? Y es básicamente esto, lo que les expliqué. Ese de sale caminando, habla, obedece órdenes, respira, y por último, taponar la hemorragia, ¿no? Pero hasta acá, hasta short. Hasta short, eso es lo que debemos preguntarnos. Si sale caminando, si habla, si es que te obedece y si respira. ¿Ya? ¿Cómo van a ser los pasos para este triaje? Primero, se va a identificar y pedir que todos puedan caminar, como les decía, a ver, pueden caminar. Los que vienen, porque pueden caminar, verdes, verdes, y va a ser de repente que tienen algún raspón o algo así. Y estos que van a caminar y todo, como no son heridos graves, entonces estos incluso te pueden ayudar, te pueden ayudar a atender a los demás pacientes que faltan. Y que están graves. Segundo, si se da, si ya no caminan, o sea, ya quedaron los que no caminan, vamos a evaluar si es que estos respiran o no respiran. Si ya no respiran y ya tampoco se siente la circulación, entonces ya van a ser color negro. Pero si sí respiran, entonces rojo. Eso básicamente. ¿Ya? Ahora, estáis ejemplos del triaje médico que se va a hacer. Primero, para explicarles el cuadrito, ¿no? Como ya les había dicho, este, vamos a tener cuatro colores, rojo, amarillo, verde, y negro. El rojo es lo que vamos a atender más rápido. Es una emergencia de atender a los rojos. Entonces vamos a pasar con los amarillos porque ellos significan una urgencia mayor. Y una vez terminado con los amarillos, pasaremos con las verdes, que van a ser una urgencia menor. Y bueno, los negros ya se catalogan como cadáveres. Los no urgentes se los va a considerar al verde y al negro. Y los urgentes van a ser el amarillo y el rojo. Una vez que llegan a, porque, pónganse, que acá esté donde ha ocurrido el desastre, ¿no? Aquí están todas las personas ahí acostadas. Luego viene el doctor con sus acompañantes, con todos los que lo van a ayudar. Y van a empezar a ir uno, uno por uno, poniéndoles cartelitos de qué color son. Después van a venir y los van a trasladar. Los trasladan a catriaje. Luego cada uno va a ir a su color. Y después, cuando ya se tenga lo necesario, van a venir las ambulancias para darse, para dar la evacuación. Y que cada uno se ha atendido este intrahospitalario dependiendo a lo que se requiera. En el amarillo, estos van a requerir vigilancia directa, pero puede diferirse un poco de atención. O sea, que sí necesitan atención, pero que pueden ser secundarios. Acá lo que se deben acordar, lo que está subrayado, los que tienen riesgo de shock, los que tienen quemaduras severas y los que tienen un Glasgow de 9 a 13. ¿Qué Glasgow es de 9 a 13? Un Glasgow moderado. En verdes. En verdes, como les decía, por ejemplo, una fractura menor. Yo me he fracturado el radio. Entonces, es una fractura menor porque ya habíamos dicho que el radio es una de primer grado. Entonces, este... Ay, repito, por favor. fracturas menores, ¿no? Por ejemplo, del radio, que es una fractura de primer grado, que significaría un hemorragio de primer grado, entonces, no va a llevar a... No va a significar una fractura mayor. Quemaduras de primer grado y una lesión medular lumbar. En cuanto a rojo, estos sí requieren que se los estabilice inmediatamente porque sí están graves. Y aquí tenemos, por ejemplo, los pacientes que están con shock, ¿no? Por ejemplo, un shock hemorragico grave. Una evisceración, ¿no? Por ejemplo, el doctor una vez nos comentó que este... Había llegado un paciente que se le habían salido todos los intestinos y literalmente tienen que lavar a los intestinos y volverlos a colocar. Algo así. Esa es la evisceración. Y acá entran también los pacientes que tienen un glasgo de 4 a 8. Un glasgo de 4 a 8 que es un glasgo severo. Es un glasgo severo. Y por último, los que van a estar en la sección negra van a ser víctimas que son gravemente lesionados y que ya no tienen esperanza de sobrevivencia. O sea, si por ejemplo yo veo un paciente que tiene un compromiso de la aorta, entonces, como no tiene tanta posibilidad de sobrevivir y es un desastre y no hay tanta capacidad de respuesta, entonces, yo a esa persona ya no la voy a atender. ¿Entiendes? Y acá, pues, les dejo este cuadrito donde van a poder ver en qué casos sería, dependiendo el A, B, C, D, E del paciente, en qué casos sería rojo, amarillo, verde o negro. Por ejemplo, una lesión cervical, imagínense una lesión cervical completa, ya si hablamos que una, habíamos hablado en politraumatizado que un daño en la C1 y C2 causan muerte inmediata, imagínense una lesión cervical completa, completa, o una exposición de masa encefálica. En el verde, por ejemplo, notamos que es bastante leve, que tenemos una lesión medular lumbar, tenemos un glasgo de 14 a 15, que es bastante normal, en cambio, en el rojo, por ejemplo, ahora que tenemos, tenemos acá un trabajo de parto activo con sangrado vaginal. Se puede tener dos tipos, o sea, les pueden poner, por ejemplo, trabajo de parto activo con sangrado vaginal y ese ya sería rojo porque ya está a punto de dar a luz, ¿no? Pero si solo hay trabajo de parto, no sé si le ha roto la puente o algo así, entonces se considera verde. Y esa sería básicamente la clase de hoy, entonces. ¿Ya chicos? Eso sería en cuanto a intoxicaciones y desastres. y desastres. Y desastres.